Carlos, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Raúl Farrán José González, los saludos. Buenas tardes, Raúl, buenas tardes a todas las audiencias y a los que trabajan ahí en mi canal. Bueno, doctor, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Lo decía justamente Raúl, mucha polémica se armó cuando se dieron a conocer los resultados de los exámenes para ingresar a la escuela de enfermería, exactamente, que estaban un poco desprolijos en cuanto a los resultados, bueno, pero ¿se pudo llegar a una resolución? Sí, ¿cómo le va? Mire, le explico más o menos cómo fue, fue todo el día sábado, estuvimos a las 7 de la mañana trabajando porque sabemos que era un grupo importante y bueno, íbamos a tener mucho trabajo, porque sabemos que ese día íbamos a estar todo el día trabajando, así que bueno, sí, se hizo la toma del examen, como corresponde, cada alumno se le daba su examen y él ponía el código de base que anteriormente se le había dado para que lo pegue en su examen, que ese código de base correspondía a su identidad, ¿sí? Para que no haya ningún sesgo de que usted podría confundir que este es o aquel. Entonces, digamos, dentro de las consignas iban que no podían poner ningún nombre, ningún apellido, ninguna imagen que podía representar a alguien en especial, no se podía poner nada y en el caso que se pusiera algo, el examen iba a quedar anulado. Se le avisó a todos, bueno, no hubo problema durante todos los discursos, después se hizo la corrección, lo que va de la tarde, después empieza, cuando se terminó la corrección, los procesos de cargado al sistema, donde, digamos, con un lector de código de base, se suben todos los resultados al sistema y, bueno, cuando ya se terminó de hacer ese, digamos, ese volcado a ese sistema, se arrojan los primeros 150, que son los 150 mejores promedios, digamos así, y los otros los que no estarían dentro de esos promedios, se habían quedado fuera, ¿cierto? Se elaboró dos listas y, bueno, cuando se traspasa, como muchos ahora han escuchado ya, de otras, en otros medios, se pasa los 150 al formato Excel para pasarlos después a las redes y socializarlos, no hubo ningún tipo de problema. Cuando se intenta pasar los 900 y pico que habían quedado fuera, que eran mucha cantidad, cuando se intenta pasar a Excel, a la persona que está trabajando en informática, se le desconfigura, digamos, los nombres de los DNI, entonces vinieron varios, varios, muchos cambiados. Así que, bueno, me entregan a mí los datos, los subimos como a las 11 y media de la noche, ese chavo, trabajamos todo el día. Bueno, y ahí, cuando se dieron cuenta los mismos alumnos, porque ahí nos empezaron a llamar y qué sé yo, ahí nomás los conectamos nuevamente con la gente de informática, que vieron el error donde había, arreglaron esa lista que estaba mal con su DNI, y bueno, y ahí nomás se volvió a subir correctamente. ¿Licenciado? Eso fue más o menos lo que pasó en el, digamos, lo que es el chavo, que hubo tantas quejas, digamos así. Está bien, lo de los documentos está entendido, o sea, es un problema administrativo. Ahora, los alumnos hablan de personas que han estado ausentes y que han resultado aprobados. ¿Cómo es esto? Bueno, eso no puede existir, porque acuérdate que nosotros, cada persona que va, va con su código de valla. Persona que no vaya con su código de valla, no hay forma de que se le pueda tomar, y no hay forma que el lector lo pueda, digamos, tomar, para levantarlo al sistema. No hay manera. O sea, por eso hacemos este proceso de transparencia total. Lo hacemos ya desde hace varios años, que lo hacemos así, y nunca nos ha fallado. Y ese tema que dicen puntualmente, de esa alumna que no ha estado, esa tarde nos hemos estado comunicando, la persona sí ha estado, sí ha estado y ha hecho el examen, ha estado presente, ha hecho el examen, es más, esa persona ha aprobado. Bien. ¿Y a qué acredita usted toda esta polémica, licenciado? ¿Ha sido una mala lectura de los alumnos o hay otra cosa atrás de esto? No, mire, no me quiero anticipar a decir que hay alguna mala maniobra, nada. Solamente que en un principio se pasaron mal los datos, que se arregló a los 20 minutos, se arregló todo, porque nos dimos cuenta y nos hablaron, y ahí nomás se arregló. Bueno, muchos chicos, obviamente, que muchos chicos se habían preparado mucho, porque es un examen para tantas personas, es un examen elevado de nivel, para que puedan quedar los 150, es un examen importante. Entonces, muchos se han hecho preparar, y bueno, eso es el reclamo que muchos han creído que podían llegar a entrar. Y bueno, han quedado muchos afuera, más de 900 han quedado afuera. Por eso cuando vieron ellos que estaban afuera y estaban en esa lista con su DNI, que no les coincidía, ahí empezaron las quejas y todo. En el sistema de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, en lo que es la página. Director, y ante esto, obviamente, los chicos van a poder revisar, ya están publicados los verdaderos resultados, ¿se van a poder revisar los exámenes? Totalmente, totalmente, porque eso es parte de lo que es el examen, el poder examen. Hoy día ya se han estado inscribiendo, ya ha habido una cola importante de chicos que quieren revisar sus exámenes, y mañana vamos a seguir en lo mismo. Vamos a recibir también a los chicos que quieran revisar su examen. Mientras tanto, nosotros vamos buscando y visualizándolos, porque son muchos, obviamente. Y el miércoles le estamos mostrando a todos los que se han presentado primero y a todos los que vienen después. Así que todos van a tener la posibilidad de ver sus exámenes. Vayan tranquilos, vayan confiados, que es actual como ha pasado. Licenciado, más allá del inconveniente que ha surgido en la jornada de hoy, que en virtud de lo que usted está explicando, evidentemente ya está subsanado. ¿De qué depende que para los próximos años haya más cupos de esta carrera de enfermería que, por lo visto, es una de las carreras más solicitadas por parte de los estudiantes sanjuaninos? Sí, la verdad que sí. La verdad que para mí es un privilegio que la gente quiere estudiar. Es una carrera que se ha revitalizado mucho, justamente ahora por la pandemia. Y ahí, realmente hubo mucho trabajo, mucho trabajo. Bueno, como siempre decimos, que el enfermero está desde la cancha, en la ambulancia, en la clínica sanatoria. Está en todos lados, tiene mucha oferta laboral. Entonces, bueno, es una carrera que se delicia mucho. Y, bueno, tenemos un solo ente formador, digamos, universitario público, que justamente es ese, por eso que todos quieren entrar a este. Y la verdad que los cupos se han puesto, digamos, también, digamos, en coordinación también con el sistema público de salud, por más que todo por las plazas que tenemos para hacer las prácticas prehospitalarias, preprofesionales, perdón. Porque recuerden que nuestra carrera tiene 35%, 40% de actividades prácticas en la carrera. Entonces, nosotros tenemos que ver esas plazas para que expliquen las acreditaciones correspondientes del CONEAO. Entonces, al lado de haber tantas plazas, nos iremos limitados, que haya una coordinación para limitarse a este número de plazas. Bien. La última de mi parte, director. Este sistema de código de barra que se utilizó para rendir los exámenes de ingreso, ¿es la primera vez que se utilizó? ¿Ya se había utilizado antes? ¿Se va a utilizar o se utiliza para rendir los exámenes finales? No, ya se viene utilizando, ya hace varios años que se viene utilizando, porque es la mejor forma transparente de que nadie conozca hasta el final, hasta que viene y lo levantan con el escáner, nadie sabe quién es quién. O sea, si hay mil personas que hicieron el examen, esas mil personas no se sabe dónde están cada una. Sino que al último, cuando ya se han ido todos, hasta los que corrigen, las personas que están en la área informática recién pueden levantar con el código de barra, con el escáner y ahí recién se dan cuenta. Es la forma más transparente para que no haya cejo con la corrección de ningún tipo de docente, que se pueda llegar o no a favorecer a algún alumno. Licenciado, realmente ha sido muy amable por haber hablado con nosotros. Le mando un abrazo, un placer. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, que tengan un buen día. Gracias, hasta luego.